El único hijo varón de la fallecida comediante Carla Luna compartió un profundo mensaje en sus redes sociales en memoria de su mamá. Rubén Luna, el primogénito de Carla Luna, publicó en su feed de Instagram un muy significativo mensaje en memoria de su fallecida mamá, aún así cuando apenas tenías 15 años, por tu edad recuerdo que me contaste que eras juzgada, sin embargo, nunca dejaste que dichos juicios te afectaran. Desde esa edad eras fuerte, de convicciones firmes y fiel a ti misma, me queda claro que siempre fue más grande tu amor por mí que cualquier pensamiento ajeno. Me contaste también que el día que nací fue uno de los más felices de tu vida, tenías 9 meses esperándolo y desde ese día algo en ti cambió, y dicho cambio te llevó a convertirte en una mujer incansable, tenaz, optimista, todo una guerrera que se puso a trabajar, para ofrecernos lo mejor, comentó el hijo de Carla Luna. Asimismo Rubén Luna mencionó que desde muy pequeño, él pudo ver estas cualidades en su mamá, demostrándole todo lo que una mujer sola puede lograr. Me contaste que empezaste vendiendo periódicos en los cruceros desde las 7 de la mañana, y mencionaste que cualquier trabajo con honradez es bueno, aprendizaje, que guardaré toda mi vida. Siempre serás mi ejemplo a seguir madre, me duele que ningún hombre te haya valorado como merecías, pero madre nunca necesitaste de ninguno. Tú sola fuiste siempre, más que suficiente, si hoy estuviera aquí, alzarías tu voz, junto con todas las mujeres, como siempre lo hiciste, mujeron chingado, siempre en mi mente. ¡Suscríbete al canal!